Hola, ¿qué tal? Aquí estoy una semana más. He visto por YouTube que se ha puesto de moda un rollo de estos de dime lo que supones de mí y yo te digo si es verdad o mentira. Entonces en mi cuenta de Instagram, que me podéis seguir si queréis, he puesto, pues eso, que la gente me diga lo que supone sobre mí. Es verdad que mucha gente no pilla el rollo y te pone supongo que eres muy guapa. Bueno, no sé si es que está dudando como de mí, o que me lo dice en plan piropo. Bueno, que hay gente que no lo ha pillado, pero que muchas gracias por las cosas bonitas han me dado un poco de angustia como este rollo de decir suposiciones porque, yo que sé, alguien me insultaba, pero la verdad me ha insultado bastante poco. Estoy muy contenta. Muchísimas gracias, sois muy válidos. Voy a empezar ya. No eres tan vaga como parece. Yo no sabía que parecía vaga. Pensaba que al tener 83 trabajos, pues parecía como que algo estaba haciendo con mi vida. Pero bueno, yo no juzgo cada uno con lo suyo y pa'lante. Eres una persona que le gusta tener su espacio y pasar tiempo sola. Pues muchísimo. O sea, me encanta estar sola. Me gusta estar en compañía. Hay gente con la que me siento bien, que aunque no tenga ganas de socializar mucho, puedo estar con esa gente y me siento a gusto, pero también me gusta mucho pasar un día en casa tranquila sin hacer nada y sin hablar con nadie porque, pues me hace falta a veces tener así mi momentito conmigo misma. Estás hasta el toto de que te pregunten sobre OT por la calle. Eso es verdad. Entiendo que al haber trabajado ahí, pues tiene sentido que la gente me pregunte por eso y tal pero es como, no sé, sobre todo a más preguntas privadas sobre ellos que no voy a contestar o que a lo mejor ni siquiera sé. Sí, es un poco cansado a veces, sobre todo de fiesta de fiesta, pero ya ha parado un poco el tema antes era un poco más agotador, pero ahora ya está la gente más relajada con este tema. ¿Conoces a un montón de gente famosa? Pues sí porque trabajo entrevistando a gente entonces pues besa a esa gente. Conozco un montón de gente en general famosa o no, son gente y los conozco, sí, sí. ¿Eres una persona muy tranquila en general? Sí, siempre muy tranquila es verdad que cuando estoy nerviosa no se me nota, se me nota en que me tiemblan las manos ahí cuento mi secreto. Pero yo estoy como pues puedo estar nerviosa pero no lo aparento con mi cara y mi forma de hacer las cosas, aunque tengo mis problemas de ansiedad y mis cosas, pero sí, en general soy bastante tranquila. ¿Te haces la fuerte pero eres súper sensible? Yo creo que no tiene que ver una cosa con la otra. Soy muy sensible y también me considero fuerte. Por ser sensible no dejar de ser fuerte. Eso es una cosa que creo yo. Soy súper tímida. Yo cuando hago cosas de cara al público, como que me transformo de alguna manera. En mi vida normal soy muy tímida e incluso cuando hago cosas delante del público pues tengo mis truncos para vencer la timidez y me gusta ser así pues ¿qué le voy a hacer? Pues es que mi forma de ser. Hay mucha gente que se puede pensar que soy extrovertida o lo que sea, pero es mentira. O sea, quiero decir, yo en realidad soy como pues eso, muy para adentro y tal. La gente que sea tímida se dé cuenta de que hasta siendo tímida puedo hacer cosas de cara al público y seguir siendo tímida. Eres una tía que confía demasiado en la gente y que luego la acaban utilizando. Esto me ha pasado varias veces ya, la verdad. Tengo amigas y amigos súper buenos, pero también me he equivocado con algunas personas que se han acabado aprovechando de mí. Son, bueno, pues es lo que hay, gajes del oficio. Entiendo que bueno, que haya gente que se pueda aprovechar en algún momento de mí, pues para ganar seguidores, para ganar no sé qué, pero mira que no pasa nada, que de todo se aprende y yo pues estoy muy bien. Así que todo bien. Pero hay que tener cuidado y hacer caso a tu entorno cuando te dice que te cuidao, que te cuidao. Si te llamasen para ir a supervivientes o gran hermano, aceptabas del tirón. Pues mira tengo que decir que no. Me encanta gran hermano, supervivientes, no está mal. Para supervivientes, primero, no podría ir por temas de que me estaría quemando al sol, me dan miedo los bichos. No sé si en algún momento me viese como más necesitada de pasta o algo así y viese que no tengo otra salida, pues igual iría porque es una experiencia que no deja de molar, pero ahora mismo no me lo plantearía. A estas alturas odias que te llamen Percebes. No lo odio pero ya me cuesta como, o sea, me gusta que me llamen Carolina. De hecho es muy gracioso cuando te presentas a alguien y le dices soy Carolina y hace como que no te conoce y luego se le escapa llamarte Percebes. Cosas así. Relaciono lo de Percebes con mi parte de internet. Me gusta muchísimo más que me llamen por mi nombre, que es Carolina, pero bueno evidentemente no odio que me llamen Percebes. Pero sí que odio que me llame Percebes gente que sea mi amiga, por ejemplo. No me gusta. Gente que no me conoce o que me conoce de las redes, pues entiendo que me llame Percebes no pasa nada. Pero si os acordáis pues mejor Carolina. Lo valoro mucho más. Eres muy fan de Julia Medina Pues mira, las cosas como son. Eso es verdad. Tu mayor sueño es dar los resultados del televoto en Eurovisión delante de toda Europa. Pues sería un reto bastante curioso que evidentemente me encantaría hacer no es mi mayor sueño. Tengo otros sueños profesionales, pero sí que me gustaría hacer eso en algún momento de la vida. Quieres dirigir una película. Quiero antes de nada dirigir una serie. Ojalá esto pase pronto. Estoy trabajando en ello. Y al final yo soy guionista, me interesaría escribirla y si luego la tengo que codirigir con alguien, pues estaría muy bien. Tengo muchas ganas de hacer cosas audiovisuales, aunque no sea yo cara principal. Y si lo soy, pues también. Pero vamos, que tengo ganas de crear cosas nuevas. Quieres muy fuerte y muy bien a tus amigos. Creo que cuido bastante a mis amigos o eso intento. Además me pasa que si en algún momento siento que no los he cuidado como se merecen me rayo muchísimo y estoy muy agobiada y lo paso mal porque yo misma sé cuando cometo errores me cuesta a veces perdonarme errores que comenta con la gente. Eres tímida al principio, pero cuando tienes confianza te abres al máximo. Pues sí, me pasa. Es confesión así que hago así a final de vídeo. Me ha creado mucha inseguridad el ser una persona un poco conocida porque la gente, si te conoce antes, como que se espera cosas de ti. Entonces a lo mejor simplemente tienes un día tranquilo o que no tienes ganas de hablar en exceso y como que la gente te observa como esperando cosas. Muchas veces pues me han llamado borde o tal porque no estaba, no sé, haciendo el payaso o algo así. De primera siempre soy bastante tímida con las personas y luego ya pues cojo confianza y me abro muchísimo más. A veces aún te cuesta asimilar todo lo bueno que te está pasando. Sí, la verdad me estoy esforzando mucho con la psicóloga para trabajar eso, para disfrutar lo que me pasa. Está bien disfrutar el proceso y el camino y eso no siempre lo hago y debería. Que eres Britney Spears. Que eres muy alta. Normal. Creo que me dio 1.66 o 1.65 o algo así. Que has tenido etapas en tu vida donde no estabas tan feliz como ahora. Pues eso, es verdad. Lo explico bastante en el libro que saqué. Creo que muchas de vosotras y vosotros lo habéis leído y me hace muchísima ilusión. Pero ahora estoy bien. De hecho estoy muy feliz. Tenía ganas también de hacer este vídeo para contarlo porque igual que se cuenta lo malo también es importante valorar lo bueno. Un momento muy bueno para mí ahora mismo y tengo ganas de compartirlo con vosotros. Hasta aquí el vídeo de las suposiciones. Creo que habéis acertado bastante las cosas que decís. Muchas cosas que me habíais dicho eran cotilleos y eso de terceras personas que creo que no procede. Muy contenta también porque no ha habido muchas preguntas de OT así que muchísimas gracias. Nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por verme. Acordaos que en Instagram estoy para lo que queráis. Y en Twitter y por aquí también mínimo una vez a la semana. Y eso, que nos vemos pronto. Chao.